Dentro, cabecera. Radiofrecuencia Ávila TV dirige y presenta a Arturo Lozano. Para disfrutar, tienes que chuparte los dedos. Si no, solamente estarás disfrutando la mitad del placer que tanto buscas. Mesón Carlos, te recuerda que puedes desgustar sus tapas, sus menús y sus raciones. Mesón Carlos te desea felices fiestas y próspero año nuevo. Estamos ubicados en el Camino del Cerezo. Barmario, gran variedad de tapas, raciones y hamburguesas. Barmario, paellas y cocidos por encargo. Barmario, comida para llevar. Especialidad en hamburguesas de sepia. Barmario, travesía Cinco Villas, número 4. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Esto es Radiofrecuencia Ávila TV. Dirige y presenta a Arturo Lozano en el programa El Mundo de las Motos. Ya estábamos deseando el último evento, el último evento de este año, motero, que va a ser todo un exitazo. Ya es la segunda edición. Para eso contamos con Agustín Martín, secretario nacional de Caballeros de Ahumada. Ni más ni menos. Querido compañero, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Pues en tu programa de motos siempre muy bien. Feliz de que me invites y compartir con todo el mundo lo que dices tú. El último gran evento del año. Es un lujazo tenerte aquí como colaborador de esta casa que ya eres uno más. Para mí es un honor, de verdad. Feliz Navidad, si no lo he dicho antes, que no sé si lo he dicho, para todos, salud, dinero y amor, como dice la canción. Pero para ello nos vas a contar cómo consiste este evento, yo tengo información, pero yo quiero que salga de tu voz todo lo que va a pasar este día, ¿no? Pues sí, os cuento un poquito. En primer lugar, agradecer a tu emisora, lógicamente, que es una de las que patrocinan este evento, no solo con vuestra presencia, con vuestro apoyo, con vuestra cobertura, con las magníficas tazas, que no hay que olvidar las que siempre Arturo nos regala tazas para todo el evento. Pues eso, primero las gracias, por supuesto, a tu emisora y a ti en persona, porque, bueno, siempre colaboras en todo y es de agradecer. Pues el evento lo que has hecho tú, el último gran evento del año, se ha hecho con mucho cariño. El año pasado, como recordarás, que fuiste tú, campanero mayor, el primer campanero mayor. Yo creo que no había mejor persona que tú para que fueses el pionero en dar las campanadas. Y, bueno, pues hemos intentado repetir un poquito, esperemos que se repita, el éxito del año pasado, que hubo una afluencia a veces de picos de 500 personas, hubo más de 300 motos, bueno, fue una maravilla. Mira, es un evento, Arturo Motero, como bien sabes, pero sobre todo es solidario, ¿vale? Vamos a empezar por la parte solidaria, si te parece bien, qué es lo que nos importa. Puede acercarse cualquier persona, es decir, tanto motero como no motero a lo que es el evento. Lo que sí pedimos es que vamos a destinar toda la comida que se recoja al Banco de Alimentos de Ávila. Mira, en estas fechas sabemos que la gente lo pasa mal. Yo siempre digo lo mismo, no en estas fechas, sino es todo el año. Porque parece que ahora el componente solidario aflora más, ¿no? En Navidad, pero realmente la gente que necesita alimentos es durante todo el año. Por eso siempre Caballeros de Ahumada y los eventos que intento organizar tienen su componente solidario. Así que, por favor, toda la gente que se acerque, ya que además es un evento gratuito, pues bueno, pues que traiga un kilito de arroz o unas conservas o leche, bueno, lo que buenamente pueda, pues será bien recibido e irá el día 2 de enero al Banco de Alimentos de Ávila. O sea, que todo el mundo que sepa que todo lo que va a destinar a tal fin, todo lo que va a donar, va a tener su recorrido y su final en el Banco de Alimentos de Ávila y lo pondremos, como hacemos siempre, con la correspondiente foto en las redes sociales. Claro. Esa es la parte solidaria. Sí, vamos, hemos hablado de la parte solidaria, muy importante, la más importante, ser solidario y para eso están Caballeros de Ahumada. Quería que me hablaras un poco, que nos hablaras a aquella gente que nos sigue en muchos puntos de España, incluso en Latinoamérica también, quién son Caballeros de Ahumada realmente, ¿no? Pues Caballeros de Ahumada es un grupo motero que realmente es joven. Nació hace cuatro años, la agrupación de Ávila es aún más joven, hace aproximadamente dos años, dos años y medio que nació y es un grupo motero de gente que está relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No todos, como bien sabéis, somos ni guardia civiles ni policías, yo soy, como bien sabéis, profesor y, bueno, pues tiene cabida toda la gente que, bueno, pues que le guste montar en moto, que le guste disfrutar, eventos solidarios. Hacemos moto enlaces en concentraciones que cada vez nos piden más por diferentes concentraciones que no organizamos y nos piden que les ayudemos con los cortes en tráfico y demás. Ya te digo, es un grupo motero, somos ya en Ávila, fíjate, empezamos dos personas y ya vamos en torno a las 40 y, bueno, pues poquito a poco vamos creciendo. En España hay delegaciones en Madrid, en Valladolid, en Zaragoza, ahora en Asturias, bueno, pues en un montón de sitios y somos muchísimos socios los que representamos a este chaleco tan llamativo. Y yo, desde hace muy poquito, tengo el honor de ser, aparte del delegado de Ávila, secretario nacional de la agrupación y, nada, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Y, bueno, pues lo importante, ¿no? Que la gente que venga con nosotros se lo pase bien, disfrute y, nada, pues que se enganche un poquito a todos los temas solidarios, moteros y disfrutar, en una palabra, del mundo de la moto. Qué bonito, caballeros de almohada, ya saben ustedes, ya sabéis, compañeros, todos, se pueden apuntar, se pueden inscribir, se pueden meter en este, digamos, porque no es un motoclub, ¿no? Es una asociación directamente, ¿no? Eso es, sí, sí, no es motoclub, es asociación o agrupación. Apuntar, yo siempre digo lo mismo, no todo el mundo tiene cabida porque, lógicamente, siempre nos interesa gente, pues como te he dicho, con un pequeño perfil solidario, un perfil que le guste la moto, que no haya, sabemos que en las agrupaciones muchas veces hay rifirrafes, hay problemas, hay, nosotros vamos a disfrutar, que es la palabra que nos caracteriza. O sea, entonces, bueno, pues yo siempre invito a todo el mundo a que rutee con nosotros, se dé un paseo con nosotros, nos vaya conociendo y luego, pues tanto de una parte como de la otra así cuadra, pues nada, a por el chaleco, a ser integrante de caballeros de almohada, pero ojo, hay que ganárselo, o sea, no es, venga, yo soy caballero de almohada, toma el chaleco, mira qué bonito es y vamos a farda con el chaleco. El chaleco es muy chulo, pero hay que ganárselo. Fíjate, es curioso, ¿no?, querido compañero, Agus, o sea, no entra cualquiera, no puede entrar cualquier santimbalqui, cualquier protagonista, cualquier personaje que no tenga el perfil que acabas de decir tú, sobre todo la humildad, nobleza, seriedad, que es muy importante y luego ser solidario. Bueno, bien, tocado el tema de caballeros de almohada, vamos a ver quién nos vamos a encontrar ese día porque va a ser un día espectacular. Como decíamos, gracias por esas palabras de entrada, yo también te quiero mucho, lo sabes, de verdad, eres una gran persona, tengo el honor de ser muy amigo de tu padre, empecé con él en la música, lo tengo que decir, mi querido amigo Ángel y otro músico que también toca la guitarra y canta y hace sus pinitos. Bueno, que también tenía que decirlo, muy bien. ¿Qué vamos a encontrarnos ese día, Agus? Bueno, pues os cuento un poquito la cronología del evento. Nosotros estaremos un poquito antes porque, bueno, tenemos que recibir, pues, lógicamente a todo el tema del ayuntamiento, etcétera, etcétera, pero, bueno, el evento como tal va a empezar a las once y media de la mañana, ¿vale? Esperemos que ya esté la, digamos, la megafonía y todo preparado y en ese momento iremos repartiendo las uvas. Insisto, es gratuito, no hay que pagar absolutamente nada. Lógicamente, vamos a hacer un inciso, inventar al mesón Carlos y al bar y al bar Mario, lógicamente, que son quien han sufragado, lógicamente, tanto las uvas como la lentejada. Entonces, bueno, pues ahí repartiremos la suba entre los asistentes y tendremos todo, todo, todo preparado para intentar que a las doce nuestros tres campaneros mayores de este año den las campanadas. ¿Quiénes son? Bueno, pues, por parte del ayuntamiento hemos pensado que este año, ya que colabora, dar las gracias, por supuesto, como siempre, al ayuntamiento de Ávila por la cobertura y por la ayuda, sea una concejal, que sea, es Paloma del Nogal, nos va a dar una de las campaneras mayores, va a ser Paloma del Nogal, y luego intentaba, ha intentado traer a alguien que tenga un poco de sentir con lo que hacemos, ¿vale? ¿Qué más solidario, no? Que dos grandes cómicos como Edu Luque, Luqui, perdón, es un cómico súper conocido, impresionante, buena persona, y luego quizá el que más se le conoce es Josete de Campeones, ¿no? Bueno, lógicamente es una persona que tiene una discapacidad, aunque no lo parezca, porque la verdad que yo he asistido a sus monólogos en breve, vamos a tener monólogos en Ávila y provincia de ellos, y es espectacular, desde aquí invito a todo el mundo que vaya a ver sus monólogos, porque son una auténtica pasada, ¿no? Dos capacitados, se llama el monólogo, dos capacitados, dos muy capacitados, hablamos de discapacitados, pero esta gente siempre es muy capaz de todo, por eso el monólogo se llama dos capacitados y yo creo que viene al pelo. Bueno, quiero decir que han venido totalmente gratis, tienen un caché bastante alto, sabemos que está, bueno, pues lo habéis visto, ¿no? Hace poco, Campeones 2, el anuncio de Movistar también, es decir, está muy de boga, ¿no? Y entonces, bueno, pues que al ser un evento solidario y ellos que son solidarios, vienen totalmente gratuito al evento, solidarizándose con todos nosotros y haciendo un favor a Caballeros de Ahumada, a Eventos Moteros de Ávila y sobre todo Ávila, ¿no? Que los conozcan un poquito y disfruten en su compañía, hacerse fotos con ellos y, bueno, ser también nuestros dos campaneros mayores. Perfecto. A las 12, pues daremos las campanadas, ¿vale? Como el año pasado y pondremos motos igual, haciendo mucho ruido, mientras que son las campanadas, pues ese rugir de los motores, tomaremos las uvas y, bueno, pues felicitaremos ese primer acercamiento al fin de año motero, a fin de año 2023-2024, ya te digo, más o menos cuando terminen las campanadas. En ese momento vamos a abrir la segunda parte del evento. Sí, pero déjame que te haga un inciso, compañero, mira. Yo me enrollo, ya sabes. Sí, sí, sí. No, no, pero bueno, estamos ahí. Hablamos el mismo idioma, ¿sabéis? O sea que tampoco pasa nada. Somos los dos ahí que ya nos conocemos. Sí, pero quería deciros una cosa que no la voy a decir, pero yo sé el caché de estos dos artistas y vaya lujazo. No lo vamos a decir, ¿verdad que no? Pero vaya, yo sé el caché que cobra esta gente y es un lujazo que hayan venido a Ávila y, como tú bien decías, ¿no, querido compañero Agus? Que luego sí, vayan a su monólogo y estas cositas y tal, pero vale una pasta trae esta gente y si han venido como ellos vienen, te lo has currado. Sí, la verdad es que es un caché porque lo he hablado contigo muy alto. Creo que se lo merecen, se lo merecen. Están teniendo muchísimo éxito allá por donde pisan y, bueno, la verdad es que sí me lo he currado, pero la verdad hay que dar las gracias tanto a Edu Luqui como a Josete porque por mucho que se lo ocurre uno, si no hay voluntad, si no hay ese matiz solidario y altruista en las personas y ese matiz bueno, nos hubiese da igual. Yo me lo puedo currar mucho que si no quieren venir no van a venir y es un detallazo, es un detallazo por parte de ellos que vengan y, insisto, gratuitamente. La mejor forma, la mejor forma de compensarlo pues es eso. Ahora que los ayuntamientos, tanto de Ávila como de la provincia, se acuerden de ellos en las fiestas y es que es un éxito seguro. Entonces, qué mejor manera, ¿no?, de darles las gracias que, bueno, contratamos algún monólogo o alguna cosa y que la gente vaya porque va a disfrutar muchísimo. Qué bonito. Bueno, pues hemos tocado en varias partes pero nos quedan muchas más. Hablemos de música. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno, pues estamos con el... Después de la lentejada, ¿vale?, al más o menos sobre la una, vamos a dar una lenteja gratis también a todos los asistentes. Sobre la una empieza. Yo, la verdad, que estoy súper contento porque pedí al ayuntamiento y pedí a José Ra que sí podía venir un grupo amigo, como es Vental Trasteban. Es un grupo súper majo, enrollado. Yo me empecé a subir a cantar con ellos. O sea, que ya la tengo preparada. Yo tengo preparada la canción. Lo mismo, nos llueve. Intentaré dejarlo para la última canción, pero bueno. Seguro que nos llueve, ya te lo digo yo. No va a llover. Tú cantas bien, tío. Sí, bueno. Sobre todo en la ducha. Pues es que es un grupo maravilloso. Son todos unos chavales súper majos y por donde van triunfan. Este año lo estuve viendo también en Betonia y la verdad es que me da gusto con ellos. Así que van a ser los que nos van a deleitar con las canciones. Van a ser canciones rockeras, canciones moviditas, acorde, ¿no? Pues a nosotros, a los moteros y a la gente que vaya a vernos. Entonces, sería Vente al Traste Band. Además, es que, ¿sabes lo que pasa? Que Vente al Traste yo los conozco y es que no vienen en acústico. Vienen con batería bajo, guitarra y voz. O sea, que es otra historia, ¿no? El acústico es lo que tiene, que es una guitarra voz, en este caso sería, ¿no? Que hacen como dúo, dependiendo un poco de la situación. Pero esto mola, macho. Esto, ya te digo yo. Y mola por muchas razones también. Fijaros, como decía antes Abus, para moteros y no moteros. Es que es todo un evento. O sea, es como una fiesta que organiza Caballeros de Ahumada, pero a su vez es para todos los públicos. No hace falta que abrace con la moto y si estás malo, dejas la moto en casa y te vas. O sea, que va a ser... Bueno, yo ya puedo decir, doy fe, del año pasado fue un exitazo, de verdad, por todos los sentidos. Gracias a Carlos y a José, de, como bien decían, me son Carlos y va a armario, que son unos fenómenos, de verdad, que apuestan también por todo. Y mira, y la segunda... Yo me da miedo cómo es la que vais a liar este año, tío, macho. Sí, sí. Este año, además, tenemos aparcamiento para motos, que nos lo ha hecho el Ayuntamiento de Ávila. Es que tenemos tantas cosas que, bueno, pues ilusiona, ¿no? Y por suerte, tenemos miedo por si llovía o nevaba, tal. Va a hacer frío, como está haciendo estos días, lógicamente. Pero, bueno, va a ser un día estupendo. Vamos a pasar muy bien. Y, bueno, hay un montón de regalazos que, si quieres, también te cuento un poco cómo... Exactamente. Es que ese era otro tema, porque es que lo de los regalos, o sea, aguanta el tirón. Mira, mira, cuenta, cuenta. Sí, sí. Pues nosotros siempre nos gusta que haya alguna rifa solidaria, que haya algo, ¿no? También para incentivar un poquito la participación de las personas. Entonces, nos han cedido... Bueno, si tuviese que dar la lista, empezando por ti, la lista de regalos que nos habéis dado para las cestas, para todo, no tendría... No tendría... Tendríamos tres programas. Necesitríamos tres programas. Pero, mira, vamos a tener jamones por parte de Carnaby, de los cuatro postes, cascos, como siempre, darle las gracias a Motos Ávila, porque siempre en todos los eventos nos cede un casco o nos cede dos. Vamos a tener casco también para sortear. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una cesta súper chula de un montón de productos que nos han dado, pues lo típico, ¿no? De jamones... Perdón. Chorizo ibérico, salchichón ibérico, un montón de bebidas alcohólicas, ¿no?, que es la fecha, mazapanes, turrones, una cesta preciosa. Y una silla gamer que nos ha dado muebles marcos también. Una silla gamer que es súper bonita, la tengo yo en casa, y yo voy a echar a ver si me toca. ¿Cómo se accede a estos regalos? Eso te iba a preguntar. A mí alguna vez me ha tocado algo, así que... Bueno, pues, ¿cómo se accede a estos regalos? Pues, en el mesón Mario, perdón, en el bar Mario y en el mesón Carlos, hay unas papeletas que están disponibles desde hace una semana, que nadie se preocupe ni que vaya corriendo porque va a haber, lógicamente, incluido el día del evento. Entonces, ahí se pueden, nos tomamos una cañita para darles las gracias por este gran evento y, de paso, pues, se puede coger una papeleta. Vale dos euros. Entonces, tienes un numerito y con ese numerito se va a sortear, pues, todos estos premios. ¿Que no podemos ir estos días a esos dos bares? No os preocupéis porque estarán disponibles en la fecha, el día 31 y estará disponible también en una mesa que va a haber fuera, ¿no? Dos cositas que se me han olvidado. Una, y no sé si se va a ver bien. A ver, que tengo muy mal puesta la cámara hoy. Pero, bueno, mirad, esta camisa tan chula que ya tengo reservada las vuestras. ¡Qué bonita! Se ve bien, ¿vale? Dar las gracias también, por supuesto, a Rodrigo, a nuestro gran amigo común, Rodrigo Idea Publicidad, que siempre aporta muchas cosas y las camisetas nos las han dejado un precio muy bueno. Siempre es una persona solidaria y, bueno, estima más muchas veces el tema solidario que su propia ganancia, así que Idea Publicidad para todo. Nosotros hacemos todo con ellos porque es una maravilla. Grupo Idea Publicidad, agencia de publicidad, merchandising, para artistas, grupos, orquestas, todo lo relacionado con el espectáculo. Imprenta, serigrafía, rotulación, regalo promocional, impresión digital, ropa laboral, ropa de peñas, hostelería y todo lo que se te ocurra. Pidenos presupuestos sin compromiso al teléfono 920-22-4749 y visita nuestras redes sociales. Grupo Idea Publicidad, calle del Río Duero, 116 Ávila. Entonces, esta camiseta vamos a dárselo a todos los moteros que, lógicamente, vengan. Es decir, quien venga en moto le vamos a dar una camiseta. Hemos hecho 300. Entonces, bueno, no creo que venga tantísima, tantísima gente en moto, pero hasta 300 vamos a repartir para toda la gente que venga en moto. Luego, si sobra, pues lo daremos a la gente que, bueno, pues esté por allí. Además de muchos más regalos que tenemos preparados para la gente que no venga también en moto de publicidad. Deciros también, que se me ha olvidado, esto ha sido un poco el colofón de estos días, que tendremos como, aparte de lo del jamón, el casco, la silla gamer y la cesta, va a haber como unos 15 regalos más en ese sorteo, que son comidas en lugares de Ávila, ¿vale? Pues en la Posada de la Fruta, es que me dejaré, no quiero decir todo porque me voy a dejar un montón. El comienzo, tantísimos sitios que nos han dado comida 360, me viene ahora mismo a la cabeza, comida para dos personas. También sortearemos, aparte de esos grandes, digamos, cuatro regalos, sortaremos esas comidas para dos personas. También hay un bono de lavandería, de Speed Queen. Entonces, bueno, es que hay de todo. Entonces, bueno, yo insisto que va a ser un evento muy bonito, nos vamos a pasar muy bien. Abierto a moteros y no moteros. Rifa, abierto a moteros y no moteros. Oye, por ir a vernos un motero que se lleve un jamón, no está mal. Por ir a vernos una persona que no sea motero y se lleva a casa una cesta, pues oye, yo creo que tampoco está mal, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito. Su lujo, cómo va a estar mal. Es un bujazo. Ves espectáculo, ves música, ves las campanadas. Conoces a los artistas porque seguramente caran una pincelada. Ya que han venido, ¿verdad? El dúo que tú acabas de nombrar, que me he quedado ahí. Sí, yo creo que sí. Además, son gente muy cercana. Van a estar con nosotros. La gente que se quiera hacer alguna fotito, alguna cosa, bueno, alguna cosa. Pues bueno, van a estar ahí. Insisto, son gente que, bueno, ya me han sorprendido un montón. Y bueno, pues de aquí, de nuevo, darles las gracias a Edu Luqui y a Josete porque, bueno, esto ha sido una gran sorpresa. Y se me ocurrió. Y tiré para adelante, ya me conoces. Y dije, pues venga, tengo que contactar sí o sí. Y así fue. Así que, bueno, ha salido muy bien. Y hay otra sorpresa que no puedo, si no la sabes tú, fíjate que te informo de todo. Hay otra sorpresa de otro personaje famoso, pero no me confirma hasta los días antes. Así que lo dejamos en incógnita. Si puede venir, lo veréis. Y si no, pues ya te lo diré a ti en petit comité quién iba a ser. Qué bonito. Agus Martín, secretario general de Caballeros de Ahumada, es el que está con nosotros, que es compañero de esta casa, colorador también, perdón. Y, por supuesto, Rodrigo, idea publicidad. Como siempre, también está ahí en todos los eventos aportando su granito de arena porque es así también, de buen tío, ¿no? No sé si nos quedará algo, pero sí que deberíamos de hacer una pincelada porque sé que la estás liando, esto no me lo vas a contar, pero estoy seguro que en pingüinos ya tienes ahí moviendo islos también, como el año pasado o no, no lo sé, me imagino que sí. Sí, 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 ya está todo. Hemos tenido el honor hace poco, creo que te lo comenté, que, bueno, nos quiere tanto pingüino, no a Caballeros de Ahumada, sino a nos quiere Ávila, que es lo importante, ¿no? Y, en este caso, a su alcalde también, porque se ha portado sumamente bien con pingüinos que este año hicieron la comida general anual en Ávila. Me pidieron que les ayudase un poquito a prepararlo y demás. El ayuntamiento de Ávila participó también en dejarle sitio para las motos y demás. Y sí, estamos ya preparando todo, ultimando todo. Y, bueno, como el año pasado, si quieres que el super jefe esté, pues nada. Yo creo que es un programa súper divertido, en el que yo creo que Navas va a estar súper contento de poder estar contigo en este pedazo de programa de motos. Y, nada, tiramos el guante que se lo voy a mandar ahora a Navas y yo creo que si a ti te parece y te gusta, pues podemos tener al jefazo de pingüinos en Radiofrecuencia Ávila Televisión. Eso está hecho. Eso está hecho. Ya sabes que esta es tu casa. Tú puedes hacer lo que quieras, pero vamos, libremente, porque eres de las personas que hacen las cosas bien, con toda la mejor intención del mundo, porque te conozco de verdad siempre. Y también voy a decir una cosa, que estará por allí el equipo de Radiofrecuencia el domingo, el día 31, haciendo entrevistas y con muchas sorpresas también. Y luego, por supuesto, cuando tú quieras, hablas con el presidente, orgánízate. Eso será para otro capítulo, que hagamos otro programa. Y yo no sé si queda alguna visita más. De verdad, de aquí animaros a que ir a verlo, porque de verdad, de verdad, de verdad, que luego no lo cuenten. Esto está saliendo ahora en directo. Luego lo dejaremos en redes sociales. Sociales, sí, perdón. Y luego, el mismo día del evento, pues entrevistamos por allí, la preparamos y entre todos lo vamos a pasar. Genial. Yo ya me despido. También despide este programa, que también es tuyo, querido compañero Agus. Sí, señor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, como siempre, a tu programa, a nuestro programa de todos los moteros. Y nada, desde aquí invitar a todos los avulenses, a todos los armantinos, a todos los segovianos, a todos los madrileños, a que se pasen el 31 a las 11 y media del mediodía, que siempre pongo del mediodía, que nadie se equivoque, 11 y media del mediodía. Pues eso, vamos a estar entre la plaza del bar Mario y Mesón Carlos. Y nada, a pasarlo muy bien, a disfrutar. Y que os llevéis una cesta, un jamón, unas fotos con todos nosotros y a disfrutar el día. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a ti, Agus. Señores y señores, se cuiden, de verdad, y les esperamos, por supuesto, el día 31. A partir de las 11 de la mañana, allí estaremos, para lo que haga falta. Y un placer, como siempre. Te mando un abrazo, saludos a nubes, y chao, chao. Láser Más, centro de estética y bienestar. Ponemos a tu disposición con los mejores y más innovadores tratamientos. Frente a la plaza de toros, depilación láser indolora, presoterapia, rayos uva, lipoláser... Todo lo que necesitas para sentirte bien es cuidarte. ¡Gracias!